Hola compañero, arrancamos el día 3, ¿cómo andamos? Estamos bien, acá estamos, para seguir esperando un poquito Tenemos que, hoy tenemos que, hacer la misión del mercader porque nos va a matar si no la hacemos hoy Ya la tenemos que hacer sí o sí, tenemos que ir a ver esa grieta Tenemos que empezar con el tema de la base, las plataformas A ver si podemos llegar y tenemos que ir al mercado, a ver si podemos vender las plantas que, bueno, lo que plantamos ayer Así que, ya creo que han crecido, así que vamos a recolectar eso y a irnos para el mercado, ¿qué te parece? Sí, a mí me parece bien ¡Uh, no! ¡Me caí! ¡No, compa! Bueno, es verdad, es verdad, bueno, chicos, ahora estamos haciendo, lamentablemente, va Por un lado estamos haciendo contenido, que eso es lo importante La contra es que, bueno, no podemos hacerlo en directo porque, la verdad, mi internet está yendo demasiado mal No sé si recuerdan que siempre en enero estoy teniendo problemas con internet ¿Sí? Porque viene mucha gente de vacaciones acá en la ciudad que donde estoy Entonces, bueno, se pone muy complicado mi internet Entonces, bueno, no puedo hacer directo, lamentablemente estamos chequeando, probando Cambié cosas de mi computadora para que vaya todo más fluido y más rápido Como para que no me saque el internet Y bueno, tratar de buscar a ver si puedo mejorar la conexión en lo que sea No se puede, lamentablemente no puedo transmitir Así que, opción que encontramos es que sea grabado Entonces, seguimos subiendo contenido a YouTube Bueno, bueno, nada, cuando pueda hacer algún directo, vamos a volver a aparecer Momentáneamente seguiremos con los diferidos ¿Sí? Sí Bueno Dicho eso, ahora sí Bueno, de dicho, tenemos, bueno, acá tenemos, nada más tenemos lo mismo, solo que tenemos un Tila más Exacto Vamos a subir un poquito de niveles Aparte, no tenemos monturas, vamos a ver si las podemos conseguir ahora con el dinero que vamos a sacar Sí Vamos a ver lo que farmeamos Dale Lo que farmearon los huertos, porque al final pusimos más Ah, bueno, ahí lo van a ver Ahí está Pusimos más huertos Pusimos más huertos, lo reacomodamos también un poquito Fuera directo Después estuvimos haciendo las misiones para el arco y estos que tenemos Sí Estos arcos Eh, a ver Acá en la ladera más tenés la cantidad de farmeo que hubo Mirá Vamos a acceder al inventario Vamos a chequear Miren todo lo que pudimos sacar Un montón Un montón No sé si nos da el peso ¿Cuánto pesa acá? Uf Pesa 10 Bueno, va a haber que ir con un bicho Vamos a tener que ir con un bicho Vamos con los mojeratos Bueno Andá cargándolo Llenate y lo vamos cargando Sí Yo agarro el maíz Dale, voy agarrando la papa La papa La semilla no la lleves No, 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 solamente Aparte tenemos que apurarnos porque esto se pudre Sí, sí, por eso, por eso, por eso no lo podemos Está bien que Se lo está comiendo, se lo está comiendo el mojerato No ¿En serio? Igual come poco, come poco Comió una porque tenía hambre Bueno, vamos rápido Bueno Ahí adentro No No Ahí está Dale Y ya viajamos Chau Vamos a ver cuántos noris sacamos ¿Se puede ser nuestra primera vez que saquemos una buena cantidad? Listo, ahí lo cargué No sé si le alcanza para todas Yo tengo 7 gloris encima No sé cuánto terminé Yo tengo 4 Bien, ya tenemos todo Vamos a arrancar Bueno, la idea es que... Hay que irse lejos Sí, porque vamos a sacar todos los... ¿Me llevo el otro mojeratobs? Eh, sí Que es lo único Igual no tiene nada Pero bueno, va a llevar No sé, si no Me voy a patas Igual es más que todo el mojeratobs No, no, vamos Vamos Bueno No sé si el rango de esto va a agarrar todo Me parece ¿Y por qué no...? No voy bien acá Bueno No podemos salir No podemos salir porque está re picante la zona No, aparte que no entra No, aparte ¿Se agarra todo? No No, 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 no Zafamos Ahí se llama grande el perímetro Sí, sí, sí Se ve Me molestaba mucho Era muy chico Era muy chico Era como que quedaba todo apretado Se estaban pegando Aparte nos queríamos mover, boludo Era imposible movernos Bueno Se debe transportar ahora Ahora Ahí está Vamos Bueno Eh, alguien más vino ¿Viste quién es? Trollotito, mirá Eh, qué casualidad, boludo Hola Tenemos que llevar las cosas Antes que se lo coma el mojerato Vamos ¿Sabes cuál era de los cultivos? No me acuerdo, para dónde era Arriba Allá Ahora que está muy oscuro, boludo No veanás Bueno, ahora está muy brillante Ahí está Ahí está Está cargadísimo mi bicho Ahí está Vamos, boludo Ahí Hay un tipo tirado durmiendo acá en el medio del mercado Se desmayó Se desmayó No llegó Ah, pero como bicho se descarga está bastante bien Sí, sí, sí Mirá, ahora sí lo vas a ver el rayo ese Bueno, acá Se pegamos acá Se va Para que está Mi bicho está Bueno, hay que empezar a descargar acá Sí Uy, llegamos con el cargamento Llegamos Llegamos Voy a agarrar las zanahorias Dale Voy agarrando la papa Uy, agarré la papa Ahí está Agarré la papa Bueno, llevo el maíz y creo que me alcanza Sí, llevé todo Bueno, le vendemos primero Dale Tiki Esta es la de la izquierda Esta, esta No, esa es la de compra Ahí está Sale Aquí está Bien, hay que poner toda la papa adentro del coso Tiki, 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 tiki Estamos, estamos Estamos Seleccionamos papa Sale 42 glories Eh, bien Bien, eh Bastante bien, eh Uy, de la nada Estamos Estamos yendo de nivel Más, eh No sé si no O sea, vamos a sacar bastante Bastante bien, eh Tengo el maíz y la zanahoria, eh Dale ¿Qué más está acá? ¿Para qué tengo? Listo 90 Uy Cuando tenemos Tenemos 130 Ya lo Bien 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 Bueno Igualmente Vamos a tener que gastar Pero Bueno, pero A ver La montura de tila A ver Si nos queremos mover por el mapa bien Si Tenemos que tener La montura de tila Total Tenemos Tenemos más cultivos para seguir Así que Si Encima la demanda parece que estaba bien Si Podemos seguir, viste Cultivando Así que Bueno Esto había que bajar Si Uy Si, estoy bien Tengo que ir a la parte de abajo El laberinto Bolu Ya podríamos dejar acá los bichos Si En estacionamiento Lo vamos a dejar en estacionamiento Para que no se caliente El mercado A ver La dejamos acá en el comedero Este tiene detalle ahí Para poner los comederos Si, muy buena Eso se le ocurrió a Nikito La dará muy buena idea Muy buena idea Decorativa Muy buena idea Nikito no ¿Estás jugando? No Lo que pasa es que tiene el tema en la compu Ah Cierto Que estaba re complicado Con el tema en la compu Fuera Nikito Bueno Esta es de carne Pero habrá que decir Que pongan carteles Bolu Si Yo me la sé No obviamente Si, si Es que después de entrar Te la sabés Pero No Y aparte Porque lo hice yo Y aparte Bueno pero No ¿Dónde está Bolu La de monturas? Es esta creo La que no Acá Vamos A ver Mirate los precios Allá 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 en el fondo Monturas A ver Ah pará pará Salí de la mesa Y entramos los dos a la vez Creo que podemos encontrar los dos a la vez Ok 3 2 1 Ya Ahí está Funcionó Bien 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 ahí Eh El carno teníamos Tenemos No no está el carno Se hubiera muerto Jamás Porque no estaba ¿Te acordás del carno que teníamos ayer? Si es verdad No estaba Se hubiera muerto No le dejamos comida No parece No es que lo habrán matado Porque entran ahí Ah Puede ser Bueno La de Tila Sale 65 Glories Uff Cuanto tenés Y nos da justo O sea nos vamos a quedar en cero Pero es una buena inversión Pero es una buena inversión Porque después Decidiendo las monturas No hay ninguna Que nos necesitemos de estas Ahora Y estoy pensando Otra cosa de mercado A ver Si queremos gastar plata En otra cosa Es armadura Pero al final Una armadura Gastar ahora No tiene mucho sentido No La de Chisil La de Chisil Mañana se va a poder craftear Y aparte la armadura Sea de lo que sea Sea esta o la de esa Se te va a romper Si por eso Por eso Yo digamos Para gastar Gastaríamos para el Tila Y Y si no armas de fuego Ballesta estaría bueno A ver si no se alcanza Pero bueno Y Ballesta estaría bueno Pero antes de la Ballesta Total Podríamos comprarlo de Tila Y Ya lo dejamos Cualcosa para el próximo O donde levantamos El próximo La próxima cosecha Compramos la Ballesta Y listo Si Bueno a ver Dejame los gris ahí en la mesa Que agarro y compro Ah te lo dejo acá No te lo dejo acá abajo Si no acá Ya está Te lo dejo acá abajo Hay una bolsita Ya no lo tires Que se va a agudiar Con la E O sea en vez de tirarlo con la O Si Ahí Con la E Con la E Y ahora salí Si Y ahora salí el inventario Y lo construís En el piso Ahí está Y ahí en la bolsita Metés los glores De verdad que viene uno Y se lo roba Sería buenísimo Listo Lo que nos costó conseguir esto Si Creo que no va a alcanzar para allá Porque vale poco Si la coleo Una Y dos Nos ahorraron siete Siete Toma mirá Mirá Salen de color Encima de buena calidad Uy copado Boludo Vamos a poder andar En sin alcohol Si No lo puedo creer Boludo Después de tanto Vamos 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 a ver la gallesta A ver cuánto sale la gallesta Era arriba La de arma Arriba Hace ruido la tortuga Boludo Y se escuchó un No lo escuché No sé si No sé si fue La tortuga O fue mi panza La de armas Era izquierda La de chiquera Era derecha O izquierda ¿Qué dice? Tienda de armas Acá Yo creo que no nos va a dar Ni para Ballesta 30 glories Boludo Eso dolió Dolió Y una mañana Ya se va a poder craftear Está cara Bueno No importa Tenemos arcos buenos Tenemos arcos buenos Si Tenemos arcos buenos Vamos a lo que nos compete Vamos a casa Vamos a casa Vamos a usar los tiras Si Y así le ponemos La montura Si son parejas Los tiras que tenemos Porque podemos Verde criarlas Ahí también Habría que ver Si es manchangura Pero esos eran los dos De nivel bueno Eran buen nivel Salto Salto la De la fuente ¿Eh? No quería saltar ahí arriba Pero no llegué No llegué No te No podés agarrar Agua de la fuente No, no No ¿Y este? Me lo llevo Se encuentramos ¿Quién es? Se enmayó bien el mercado Bartolo Bueno Bartolo A Bartolo Lo tiramos ¿Qué? Dicen A ver Estoy escuchando una voz Que me dice ¿A Bartolo Lo tiramos por el Hueco de la tortuga? Uy No 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 ¿Cómo? Sí Muy bien ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tienes experiencia? A Bartolo No, no Por acá hay una voz Que me está diciendo Me está diciendo Que no Ay, Bartolo Nada, vamos a ver Que tenga un viaje Un viaje de fantasía Un viaje de realidad Allí vemos ¿Qué pasa? Aparte nunca Nunca nos preguntamos ¿Qué pasa? O sea, vimos la tortuga ahí Pero hay como un agua violeta Que no sabemos qué es Bartolo ¿Vas a ir a un viaje? Increíble Un viaje de ida Ahora vamos del otro lado Por acá está en la cabeza Bartolo Primero que es con las cadenas Bartolo Dale, Bartolo Un poquito más Vamos, Bartolo Un poco más Contanos Chau, Bartolo Contanos cómo es allá al fondo Dale Ay, esperá Se queda flotando Bartolo Está Rajuñando por su vida Amigo Está agarrado Con uñas y dientes No puede ser Que no se caiga, bolu Ahí está Ah, no No, 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 no No se quiere caer, bolu Bartolo Pero mirá Lo tengo colgando No, hijo de puta No Ay, menos mal Que no perdí las cosas Una discusa Chau, Bartolo Chau, lesca Amigo Suerte que no me tiraste el agua, bolu Porque no la recuperaba ni en peda las cosas Ay, boludo Qué buena volta Estaba la maldad Muy, muy en el borde Dije Ya está Leí esto Me la debías Porque yo ayer te tiré al agua En la cueva Ah, pero no lo hice por eso Me salió Estaba tentador Estaba re tentador Estabas vos luchando con el coso Dije, bueno, listo Decí que no me tiraste el agua violeta Podríamos tener un problema, bolu Sí, la odiamos Que hostia Igual estaría bueno Estaría bueno tirar a la gente por acá, bolu Uy, boludo Hacer que se caigan Tenemos que inventar algún plan Tenemos que inventar algo Algo para que miren para el fondo No, mirá, boludo Nos tenemos que No, pasa que está en PvP No lo podemos empujar Cuando esté en PvP El servidor ahí, sí Pero no le hacemos nada Si le pegamos No, nos tenemos que poner en el borde Y decir, no, mirá Mirá esto Claro, mirá No, boludo Mirá lo que se está viendo en el fondo Mirá, mirá, mirá Y cuando se acercan a la cosa Le pegamos un empujoncito O me sacó O se me trotó la combo O sea, no sé si te puedo decir algún juego Que se note más el tener un SSD Que en este juego Que en este juego Sí, la verdad que es para este juego A ver si hay uno más Bueno, los survival Bueno Por ahí el Minecraft Le ponen muchos mods Que tienen caracol Sí, el Minecraft Quizás el El Green Hell No, pero es que no tiene Así como mods No, no tiene mods No tiene mods Es lo predeterminado de juego Sirle para juegos Que te van a encargar muchas cosas Vos se me quedas si eres un ojo con la filaña Me están viendo a comer Sí, sí, están viendo a comer Así que voy a aprovechar Ya que te fueron a comer a vos Me voy para este lado Ahí está Ahora que hay Raptor a la derecha Por acá tienen que haber Ya ha llegado, me voy Sí ¡Uh! ¡Cayó a Tila! ¡No, no! ¡Más! ¡No! Hay que matarlo Sí Voy a venir de abajo Tiene derecho Que oscura que la veo Max, eh Sí, ¿no? Ahí está No, me desmonto Me desmonto Me desmonto Me desmonto ¿Qué le pasó a mi bicho? Lo tiene agarrado contra el cuello Max, eh Y el Megatero se va a enojar Se enojo el Megatero Ahora sí Estamos perdidos Corramos, corramos, corramos No Bajate de mollillato Bajate de mollillato Corre, corre, bien, bien Corre Corre, corre, vos Corre, vos Corre acá No, hay un Tila Hay un Tila allá arriba No, pero Corriste para el otro lado Max, por acá Ya sé, ya sé Pero justo hay un Tila Cuando quise ir para Uh, me están corriendo Me están corriendo Me estoy cansando Hay un tipo acá Corre, corre Yo te lo saco encima No puedo No puedo correr Estoy Vale, vale Corre Corre Se me cansó el Está complicadísimo el mío ¿No? Me también Pero Y encima Y encima Tengo No tengo comida Ahí está Ahí está comiendo El chaval Ahí estoy forzando A comer Bueno, tenía Le puse unas papitas Se vienen con todo Max Ay, corre Corre, corre Corre, corre ¿Cómo seguimos A este? No tengo ni idea No Vamos por el agua Si hay agua No nos conviene Me parece Agua Vamos por el agua Por acá Vení Ahí está Pasa que Las pirañas Max Creo que no hay En este río Bueno Bueno, por ahí Ya lo lavaste Aguanta No sé Cómo Sobrevivimos Estuvo Re heavy Boludo Mira el teri Se pegó Ya puso en el teri Se tiró Recién al agua Bueno No sé quién Lo va a sacar Ahí Pero ahora no El tema Es que no tenemos Subida Acá De este lado De este lado Si, pero ahí Quieren la base Bueno Pero podemos ir Por el puente No, es que está Cerrado Ahí no podemos ¿Cómo salís Ahí? Bueno, pará Que se está Se está recuperando El mío Bueno, dejamos Estacionados ahí Y nos vamos A la mierda Si, a la bosta De acuerdo, sacaremos Porque estas piedras No se pueden picar No Bueno, vamos Habría que hacer una rampa Para eso No, teníamos que hacer un puente Acá o algo Si, una rampa Para acá Lleguemos por el agua Si O al barco Lo habíamos dejado posicionado Como ayer Ahora sigues Si Si Ahora sigues Ah, este boludo Vos subí, vos subí Me está pegando, boludo No, me tapó la No, me tapó la entrada Está peleando contra otro Cabalo lanzazo, cabalo lanzazo Ahí me empujó Me mandó a volar Se mandó a volar, boludo Hay que cagarlo lanzazo Pero no hay que irle por la cabeza Nivel 15, lo canto ya tiene este bicho Ahí está, a ver si subo Ahí está, ahí subí Ahí subí, ahí subí Ahora se cago y se fue Vea como se fue, lleno de sangre Mirá, acá hay un atajo, boludo Te agachás ahí y pasás por acá Uy no Viene al medio Viene al medio, viene al medio No, pero viene al medio, vamos para acá ¿Vamos para acá? No, para el otro lado, para el otro lado Más, 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 más Ahí pasa derecho No, pero mirando O sea, sí, mirá Mirando el piso Así, ¿ves? Mirá, este es falso Este de acá Vale, vale Seguí, seguí Te mando a volar Capaz que porque sos más grande vos Capaz, uff Bueno, ¿por qué no entrás por la puerta, boludo? Si, no, papás ¿Cómo perdemos tiempo, boludo? Bueno, vamos a ponerle la montura Al tilacoleo Me gusta el blanco Ahí está Voy a dejar a los Loris en casa Estás a los equipados para salir Puedo tener fechas narcóticas encima Sí Bueno, acá está Nos vamos, ¿no? Montura al tilacoleo Por favor, que no mueran, ¿eh? Sí, eso sería lo fundamental Y la montura, sobre todo Que la montura es de vale horas No, boludo La montura es más caro que ¿Qué pasó? Estamos, estamos ¿Vamos a visitar al vecino un poquito? A ver si quiere que pongamos el peaje, ¿no? Al final No, vamos a hacer cosas ya Ya creo que Ya como estuvimos ayer Ah, no tengo yo Loris Bien Qué lindo andar en este bicho La puta madre Veía a todo el mundo andar en este Y yo no podía Le vamos a subir ¿Qué le subo? ¿El peso o el daño? Sí, le daño y vida Pero ahora Acá aguante bien Bueno Ah, tengo el huevo Bueno, el huevo No sé si se va a echar a perder Por ahí Voy a dejarlo Mirá, qué bicho hermoso Lo puedo ir por todos lados Mirá, podemos salir a la base Ni siquiera por la puerta Saltamos los pinchos Y ya está Esta carne cruda La voy a ir por acá Listo Ok Cerrate Dejé la puerta abierta Bueno, vamos Vamos Esa, nuestra rampa Ahora vamos Por allá Mirá, mirá Lo que hizo en la ventila Boludo Esa Estás recordando, ¿no? Como era Qué buena onda Boludo Vecino Vecino Uh, no tiene base Ah, sí Le está quemando el bicho Por arriba Tiene la puerta abierta Más no puede ser ¿Por qué no es esto? Parece que le hacemos A propósito Parece que le hacemos En serio Boludo Acá está vecino Hola vecino Lo dejó dentro Hola vecino ¿Cómo anda vecino? Acá está la puerta abierta ¿Cómo anda? Atraque, 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 atraque en todos Así lo matamos Por ahí agresivo No, le vamos a cagar las crías, boludo No, verdad, verdad Vamos a matémoslo rápido Listo, 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 listo Listo, listo, listo Casi te matamos las crías Casi te matamos las crías ¿Dónde están las crías? Bueno vecino, por el momento Si movemos Si seguimos Ajeong Bueno vámonos porque el vecino parece que tiene refrigerante Mas roto hasta luego vecino Casi le matamos todas las crías Fuitäten Vamos de nivel con eso. Se va a farmear mucha piel. Hay que ir matando a todos los que vemos. Che, tendríamos que ir haciendo la misión del cozo, ¿no? Del mercader. Si, si, vamos para allá. Pero no se que quería exactamente. Quería que busquemos una... ¿Cómo se llama esto? Buscar la grieta y que le llevemos un espécimen. Bueno, vamos. Está la misión de pesca acá también. Ya podríamos venir. A farmear un poquito de algo. Si. Nos vino bien. Oh, vamos a parar otra. Uh, la carrera, boludo. Vamos a probar. La carrera o... Bueno, mirá, ves acá arriba. Esto es lo que yo te decía. Ahora que voy. Me fui para creerla. Que hermoso es andar en este bicho, boludo. Hay un rex arriba, pero no sé si... No, estoy bien. He cambiado. Amigo, ¿qué estás escalando? No sé que estoy escalando. Estaba volando. Estoy volando. Pero bajá, boludo. Dale despacio, dale despacio una vez. Igual eso pasa en la normal también. No sé por qué haces. Este... Este es el que sabe quién es. Fallen King. Tienen 20.000 casas estos tipos. Qué barro, boludo. Es enorme esta casa. Ah. Ah, hola. Ah. Hola. ¿Este vi al lado de la grita le preguntamos sobre la grita? Sí. Dale a ver. Y sale algo. Hola, amigo. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, más o menos. Vimos que hay una grita por acá cerca. ¿Has visto algo? Una grieta. Una grieta de... Una grieta con cosas raras. ¿No viste nada cerca? Como el Mercader nos mandó a hacer una misión. Por eso. Por eso. Ah. No. Me hizo una poquita nada raro. Ah, ok. Ah, ok, ok. Es que lo dijo que por acá se había abierto una grieta como... Como... Raro. Como algo temporal. Y que le lleguemos un espcimen. De bicho. De bicho. Que sale por ahí. No sé para qué, pero bueno. Lo pillo. Parece que dijo que en unos días se va a venir algo complicado. Dijo. Vaya. Así que... Y encima... No he visto nada. Encima es por esta zona y está tu casa. Así que espero que no te pase nada a tu casa. Bueno, esa no es mi casa la verdad. Es la casa... No. De un amigo. Ah, ok. Bueno, igual no creo que pase nada porque nos dijo que era por acá. Bueno, vamos a seguir esperando. Bueno, si pasa algo... Sería algo bueno. Por fin me van a ir a esa casa tan fea que es. Una veja de zapatos pero con... Y la despila es. Ya ves, ya ves. Un gran favor la verdad. Adiós. Adiós. Adiós amigo. Nos vemos. Cuidese. Nos vemos. Parece que la gente no sabe nada. No. Es raro que no sepa nada porque está acá. Mirá. Es raro que no. Lo que pasa es que el mercader de Faga para ocultar información. Si. Mirá en cada vez el de Rex acá. Uh. Mirá, mirá. ¿Qué es esto, boludo? A ver, vení, vamos. Vamos hasta acá. Mirá este bronto. Está todo ensangrentado. O sea, sería buenísimo que le lleguemos un bronto todo gigante, boludo, a ver caer. Vamos a limpiar la zona que me está molestando. Dale. O sea, se hizo como algo raro, mirá. Sí. En la entrada ahí. ¿Te acuerdas? Es como... No sé quién. Es como... Parece como un portal. Como algo raro. O sea, primero que hay como unos rayos. No sé si entrar. O sea, hay como unos rayos. Como unos rebords. Lo que pasa es que nos va a absorber. Fíjate que hay como unas partículas que van hacia adentro, viste. Sí. Y aparte, fíjate que hay como algo raro. Y después en el centro está... Mirá, nos acercamos. Mirá, nos acercamos un poquito. Como que está todo metiéndose hacia ese portal. Y hay un dino muerto en el medio del portal. Che, ¿no será medio peligroso? Uy, boludo. Se me puso la pantalla. Se me cayó el cerebro. Mirá, acaba de desaparecer el dino delante nuestro. Ah, lo maté, lo maté yo. Lo comí. Bueno, yo decía como para que desapareciera. Bueno, pero... Me fui a comerlo ahí todo mordiendo. Mirá, acercate y va a saber que te hace un efecto todo raro. A ver. Mirá. 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 Si, 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 si. Es como parte como que te succiona, boludo. Si. ¿Qué es la de la araña? No teletransporta el... Está el araña debajo del cadáver, a ver. ¿Qué no está el cadáver? ¿De la araña debajo? Si, si, ahí. Si. En la esquina está. No la veo. Acá. Acá. Sí, sigue estando acá. Ah, sí, acá está. Ok. Le llevamos a un bicho. Pasa que a los brontos si le pegamos acá no van a seguir todo lo que hay acá. Sí, 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 sí. Si, mirá. Hay cosas raras en la paredes, boludo. Si, hay muchas teletransportas y todo. Si, pero no. Y hay cosas, unas cosas violetas que sobresalen de la paredes. Si, de los huevos. De los huevos. De los huevos. Como que late, boludo. Yo también hay un brontos. Bueno. Vamos a ver si hay uno por acá cerca. Tuvo que servirá. A ver, vení. Mirá, este está acá solo. A ver si está paliado. ¿Qué nivel es? 15. Yo creo que lo podemos dormir. Y aparte estamos con los silas y podemos movernos rápido. Si. Bueno, se la damos, eh. Si, se la damos, se la damos. ¿Qué pasa? Le caemos ahí con un brontos, re molesto. Encima viste que dijo un brontos, no? Porque es muy grande, no hace falta ahí. Que hay narcotica, eh. Si. No, porque como le haces mucho daño, pero le haces por el arco. Que pase por el arco. Si, estas son las narcoticas, boludo. ¿Para se duerme? Que le agafa, este tarda en dormir. Este no llame tan rápido. Y menos arco. Pasa que con los silas es todo más fácil, boludo. Ojo, eh. Si, si, si. ¿Cuánto aguanta, boludo? No se. Igual es un brontos, va a tardar. De hecho, me da miedo cuánto tarda entamiarse. Si, igual después si nos sobran flechas hay rexes ahí, eh. Si alguno nos sirve. Si. Alguno de... De... Nivel alto. Se encontramos. Si. Igual será lo que va a hacer llevar el bronto hasta allá, ¿no? Uff. Por encima quiere que vayamos a su casa, no al mercado, así que... ¿A su casa? Si, igual no es tan lejos. Es casi la misma distancia que el mercado. Hay un... ¿Qué hay allá que está comiendo? Un rex ahí, eh. Si, un rex verde. Estás pachero, eh. No, más que todo para que no ataque al bronto, que ya lo estamos tamiendo. Si, encima le gusta comer bronto. Se está yendo, eh. Cagaron flechas antes de que se duerme allá. Listo. ¿Se durmió? Listo. Le pongo las berries, eh. Ah, mira, tengo maíz, creo que esto le gusta el... Ah, no tengo. Bueno, ahí. Bueno, bien. Bien, eh. No consumió tanto, ¿no? Bien. Eh... Y más o menos, ¿vos cuánto te quedan? Tengo igual yo, pecho. Si, tengo. 85 tengo. Ah, nos daba para un rex. Si, yo tengo acá 150, ¿no? Bueno, ahí está comiendo. 5%. Bueno, es nivel 15. Pero bueno, es lo que él quería que salga acá. Y si. A ver, voy a mirar con el catalejo el rex de aquello. Que es verde encima. Pero bueno, ya que estamos acá, un asolador de esos, viste, los que suben las lianas. 18, el rex, y es medio abajo. Si, lo veo. El máximo es 45. Lo podríamos ir a matar. Ah, boludo, hay que farmear las partes de dinos que no dan muchos valores, eso. Vamos a matar. Vamos a matarlo. Hay que matar. Si, si, si. Que las patitas de rex no sirven. Si, vamos. Ojo que igual no le peguen al bronco, eh. Mirá, un rex allá, boludo. Hay que volver. Ahora cuando lo muestre volvemos. Listo. Acordate siempre revisar al Tila porque ahora las partes de dinos valen re caras. Vamos a matar al rex que está allá. Dale. Hay que ver que nivel es, eh. Ojo. Si. A ver. Nivel 33. Pasa que está peleando con los... Vamos a matar a los pegos, a ver. Tenemos guía libre acá para temiarlo. Si. Me la tiró, me la... Uy, me desmontó, me desmontó. ¿Qué pasa? Me había desmontado. Le damos, eh. Pero estoy andando Esto se va a ver más rápido que bronta Mirá que color es, boludo Está hermoso, boludo, me encanta Uy, joder, puta Ojo, ojo, ojo Pero estoy andando a full una peta Pero, me quedé trabado Salta, salta Ahí está Si puedes comer otro bicho No, que no te vayas muy acá Que te vas a pelear con toda la puta madre Le va a pelear al esteo Para, hay que matar al esteo ahora Todos los esteos van a venir la puta madre No, bueno, fíjate de este rey que parece Le recontra cagaron a palos Rápido, rápido Capaz que lo salamos Ya que no le pedimos a nosotros, lo salamos Ahora, pero para acá Ah, ahora está peleando contra Ah, recontra Dale, boludo, deja de pelearte con todo Con todo el mundo se pelea el chabón Como le gusta buscar guardas Ahí está Ahí te tanqueo yo Espero que se vea más rápido Uh, para que Chupí por la mitad de vida Saca bastante Eh, se fueron a los homelogetes, boludo El chabón Está muy sangrado Yo no sé si se va a morir Todo porque le pintó pelearse con los bichos de estos Se va a morir Ahí se escapa, ¿no? Uh, me dejó un cuartito de vida Ahí viene, viene Pero me parece que se muere este Ojo, de a poquito, eh, que se va a morir Sin cargar mucho la flecha Estoy igual, estoy lejos Estoy tirándole de lejos Se quedó trabado Se quedó trabado ¿Tiro? Ah, tiro cuánta vida le queda con la H Le quedan 100 de vida Y nada de torpor O sea A ver, una más 78 de vida Ya le va a subir eso Una flecha más Listo, ya está Tiene que ir a mí solo Hay que esperar 60 de vida, eh Está re complicado Una más No, le di Ay, qué pelotudo Se murió Bueno, lo tomé igual ¿Se lo tomé o? Se murió Realizaba, ahí está Ahí está, joder Era mal, boludo Para que hago así Eh, para El Bronto como va hasta allá Fíjate el Bronto que onda De que no lo maten Yo me quedo con este Dale Mirá, hay otro Rex allá Uno blanco 76,8 Ya Ese ya se tameó Viene ahí Me dijo a Chilenea Al Rey de los Dinosaurios Bueno Vean Vean de comer al Tila Porque Tenemos al Rey de los Dinosaurios Tenemos al Rey de los Dinosaurios Le damos al Bronto Y al viste que yo creo que en esta serie Tratar de tamear Yo sé que es mucho Brazo de Tiranosaurio tengo Sí, eso guardalo Dos Ponélo en el inventario Por las dudas Sí Yo quiero intentar en esta serie ¿Sabés qué? ¿Qué? Tener todos los Dinosaurios Que hay en el mapa Ok Porque en esta serie va a durar su tiempo ¿No? Estamos jugando tranqui Entonces No sé si todos Pero te va a de tamear la mayoría Sí, tamear la mayoría Sí, estaría bueno Para tener la colección completa Tipo zoológico Un parque Tipo miras así Mirá Hagamos un perímetro gigante Abajo del árbol ¿Viste? Sí Y tener ahí todos los Dinosaurios sueltos Por ahí Estaría bueno Igual el Rex se quedó medio agobiado En ese lugar Desde acá viene un Rex blanco Por acá Cuidate el nivel Acá está peleando Ahí está peleando Con el Brunt Brunt nivel 3 ¿Dónde está? ¿Dónde está tapando? No, nivel 6 Malísimo Malísimo Bueno, trajimos el Especimen Estoy quedando de comer Ahí se está mirando el Brunt Viene ahí Yo estoy acá matando al Rex El paso que se pelea contra todo O guarda que hay un Cozo de gas Yo estoy ahí Te voy a agarrar el gas Y te matas Me alejé Porque ya creo que explota ahí Al Rex no le importa nada Más que pelear contra todos los bichos Lo estoy picañeando de atrás Y al chabón no le importa nada Ahí está Ahí está ¿Cómo que hay que hacer un viaje a la cometa? Sí, acá Uy, el Tila está medio complicado ¿Cuál? El mío El tuyo Ah, está la forzando a la comía Bueno, ¿vamos yendo? Sí Hay que tener un mirado como viene el Brunto Hay que esperarlo Hay que esperarlo Y ir por terrenos Pero bueno, vamos farmeando mientras Tranqui Sí, tranqui Ahí va a haber caer A nivel 60 Ahí está, vamos yendo Tengo los dos bracitos más de tiro ¿Solo si nada más le llevamos eso para joder? Sí, sí, sí Porque se va a meter en el culo Lo rompé eso Todavía a subir vida al Rex ¡V милли un Raptor! ¡Cuál es el que viene el Raptor, eh! Que venga nomás Ahí viene, mira Es que el Tila saca 70 y consagrado, boludo Sí, chavón No tiene chance Es que eso no está ni leveleado el Tila No tiene chance Bueno, voy a ir matando a Bob y leveleando al Rex también Mira, saco más que el rex, güey. Ah, no, está acá mal el rex. Uh, se calientó el bronto, eh. ¿Dónde estás? Acá. Oh, aquí hay un rex. ¿Qué nivel es este? 28, no. Nada. Mándale mecha, mandale mecha. Sí, 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 sí. Le mandamos con todo. Aparte, no, el chabón es como que... Quiere pegar con los ciegos nada más. Sí, no le importa nada. Le vamos pegando los talones, el chabón... Nada. Listo, vamos, pegamos porque acá vamos al tesoro. No, no, no. Bueno, aquí hay piel gratis. Vea que la piel no se regala más, eh. No, no, la piel. Mira el bronto, pobrecito le dice girar, boludo. ¿Para qué está cansado el mío? Le cuesta girar como nunca, boludo. Ah, boludo, dale, dale. ¿Me vas a pegar vos? Dale. ¿Planquilosaurio? Listo, a comerla. Vamos, vamos, mira como gira. Si. Pobrecito. Mira, voy sacándome la piel. ¿Cuánta piel farmé ya? Eh, los 200, 600, 800, 1200 de piel. La banda, boludo. Estamos cerca, eh. Acá donde estuvimos ayer. Llevo a Rex. Viene el tira, ahí está el. Rex tiene 10 con un Tila. Se lo está comiendo. Tila 33. Me falta Tila de Emera, creo. Si. Bueno, hay que usar el río. A ver, vamos a limpiarlo primero. Lo meto acá. Igual pasamos. No, meto las que hay, boludo. No, no, no. Verá, es peligrosísimo. Hay que matar. No, no, se lo van a matar al Rex, eh. Se lo van a comer al Rex, boludo. No, se lo matan, Max, eh. Hay que limpiar, hay que limpiar. Matá, matá, matá. Lo voy a poner neutral para que pegue, por lo menos. Uy, lo matan, lo matan, lo matan. Si, lo matan, lo matan. A ver si sale. Si, salió, salió. Uy, boludo. Hay que lo van a matar. El Tila le da sangre y lo matan, eh. ¿Dónde está el Tila? Lo está matando. Ahí voy yo. ¿Y el Bronto dónde queda? Ah, viene por el agua también el Bronto. Defende a ellos, voy a defender al Bronto. Dale. ¿Qué hay? ¿Rait? ¿Qué mierda es? Uy, mirá. Me tiró un fog. Un poco bárbaro. Tienes que bajar el Gama acá, eh. Porque no sería muy mal. Tienes que poner, creo que era Gama 2. O 1.5, no me acuerdo. 2. Y Gama 2. Más o menos. Igual se ve mucho mejor de día. Si. No, en Gama 3 va bien, eh. Lo mismo. Y se ve todo verde, boludo en Gama 3. Si. No, no. Se ve. No, no. Pero se ve. Más que todo porque... A ver viene el Bronto si hay alguien. Si, ahí viene bien. Claro es porque es de noche. Acá de día se ve mucho mejor. Un oso. Pasa que el Bronto viene muy atrás, boludo. Si, es lento, es lento el hijo de puta. Hasta ahí, señor. ¿Quién me pegó? Ah, pues está peleando contra un Rex el... O del Bronto. Hay que guardearlo porque este patano se nos metió acá. No, no, no salimos, no salimos. Ahí se terminó el fuego. Va y viene. No, le están pegando, le están pegando. ¿A quién? Fegado. 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 ¿Quién le está pegando? ¿El oso? ¿El oso o la tortuga? Un paracento este. Listo. ¿Quién le está pegando acá abajo? Una tortuga ahí acá. Se pusieron como locas las tortugas, boludo. No mueren, amigo. No mueren, amigo. Que ni el santo. Listo, vamos. Uh, mira la planta, boludo, acá. Uy, se ha alpado, bludo. Vean Max ahí que tiene mucho cuidado. Sí. Vamos a estar pronto. Allá viene. Allá viene. Dos niveles. Eh... Salud. Un maldito. Tengo un maldito de las tortugas. No, el bruto que está... Pero va a dos por hora, boludo. Hijo de puta. No nos queda nada ya. Tengo que eliminar este bioma. Lo estamos borreando, este bioma igual. Lo nos vamos a meter por ahí. No, no. ¿Moyeratops? Se nos murió el Moyeratops. Oh, por un alfa aberrante. Si. Oh, boludo. Ahí viene el brontón. Ya nos queda muerto. Gama 2. Uh, gama 1. Se ve re bien. Ah, acá se pone bien. Ahí está. Uh, veo la casa, mira. ¿Lo ves ahí metido en el tronco? No, yo veo fog todavía. Veo fog verde. Pone gama 1. Si, se ve igual. Si, se ve oscuro. Pasa que para la grabación se ve oscuro. Está bueno, en azul. Como me diga. Mirá que buena onda. ¿Cómo llamamos? Casa Owl. Ya vamos. Ya vamos. Ya vamos. ¿Qué son esos ruidos de pisotada? Hola. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Mercader. Cumplimos con... Con el objetivo. Bueno, me impresa. Me gusta mucho. A ver, deja no pasar. Acompáñame para acá. Porque esa es mi casa. Acompáñame para el mercado. Amigo, mirá donde vive. Muy buena casa. Amigo, pero vi adentro de un puto tronco en el medio del pantano que es lo más difícil que hay ahora. ¿Dónde se fue? No sé. Ah, por acá. Por esta búsqueda. Por esta búsqueda. Esperá porque hay mucho movimiento acá. Por acá tenemos que dar la vuelta. Acá está. Ah, pero te has que tapar señor. Acá no se metes con nada por acá. Si, que van así. Pero, ¿quién se mete por ahí? Mercado en construcción. Compañero. No comprendo. No estaría pudiendo salir, eh. ¿Por dónde entró? No le voy a abrir. ¿Por dónde entró? No le voy a abrir. Aquí estoy. Aquí estoy. Mirá como corta todo. Mirá, acá hay un letrero gigante que dice. ¿Pero no? ¿Acá no era el otro? ¿Cuál? ¿El grande gigante? Si. Ese es un amigo. Este es mi negocio. Ah, mirá lo que está. Me está cagando al amigo. Tiene un negocio paralelo. Si, acá puedes anotar precios altos y cosas. Acá. Acá, metido en las entrañas del pantano está esto, ¿no? Si. Si, si quieres unos precios tienes que ligarte a venir. No te voy a mentir que costó llegar, eh. Costó un poquito llegar. Costó un poquito llegar. Si, si. Lo que es por los buenos precios. Las pirañas están complicadas, eh. Si, si están complicadas. Diosito, Diosito, hay que pedirle que... Si, hay que pedirle que baje las pirañas porque... Hay que bajarle la intensidad a un toque a las pirañas. Están como locas. Si, si, si. Te come la comodreja. Bueno, bueno, te mostramos que hoy yo te trajimos o no. Si, porque desapareció ahora. Lo que pasa es que fue complicado venir hasta acá. Igual uno es nuestro. A menos que lo quieras comprar el otro por buen precio. Pero si no, el Rex es nuestro. Te trajimos un pronto que estaba en esa zona que nos pediste. Ok. Me gusta. Me gusta. Me sirve. Me sirve bastante. Aparte lo podes cortar... Lo podes cortar en pedacito y lo vas analizando de a pedazo. Está bueno. También, es verdad. Es verdad. Es verdad. Yo no sé dónde vas a meterle pronto acá, pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Para guerras. O sea, bueno. Vos dijiste que lo tenés que investigar porque era de la grieta. Primero lo tengo que investigar, pero no hace falta matarlo. Se lo puede... Ah, y vimos la grieta también. Te vi a mi compañero que vio. El que describa. No, la grieta estaba re complicada. La grieta parecía como que... Sí. No, no, no. Aparte parecía como que iba a crecer. Era mucha intensidad en un punto y como que tiraba para adentro. Después el aire se ponía raro, muy denso y costaba moverse. Así que... No sé qué va a pasar ahí, pero aparte los dinos estaban extraños. Estaba toda la zona media rara. Eh, ok. Bueno. Puede que en estos días nos vas a informar, nos vas a llamar a todos, ¿no? Para algo. Sí, prepárense. Es lo único que les tengo que pedir porque si de ahí están saliendo, ya vieron. Miren la cantidad de dinos grandes que están saliendo. Yo no sé si vamos a tener que ir a enfrentar a todos o qué hacer. Porque hay alguien que los tiene que estar controlando hoy. No tiene nada que ver con lo que pasó anteriormente, ¿no? Lo que habíamos vivido anteriormente. Y... Y... Digo, antes de todo, ¿no? Antes de que empiece esto. Qué madre que... Ya sabés. Y no sé, tengo que seguir investigando. Pero para mí sí está relacionado. Y tu compañero... Que el otro día lo vi. Había tu compañero que andaba por acá. ¿No está? Lo mandé a esclavizar un poquito. Ah, ok, ok. No, no sé en qué anda. Ah, porque para presentárselo a mi amigo que no lo conoce. Ah, perfecto. Bueno, si quieren le pueden escribir en una carta y... Lo conocen en persona. Dale, dale. Sí, sí. Cómo no. Bueno, ¿el Rex ustedes lo quieren o quieren también...? A ver, pues... Lo podemos negociar. Yo el Rex te lo doy por lo del parking que tendríamos que pagar. Pero lo del Rex hay que negociarlo. Tómatelo, Olivero. Tómatelo, Olivero. Ahí le doy el rosa. Perfecto. A ver si puedo sacar algo por ahí. Claro, ahora sí. Le decimos que el Rex también es de esa zona. Tipo, le decimos... Sí. Mirá, el Rex ese... Nos costó un montón. Ese Rex... El Rex ese es de esa zona de esa fractura temporal rara también. Y no sé si estamos autorizados a quedárnoslo. Pero bueno, pero... Nos lo vamos a quedar igual, a menos que no pueda. Es un Rex que vale de por ti más caro porque salió de ese lugar. Entendé, ¿no? Por donde van los tiros. Y bueno, y aparte podría servir, ¿no? Es un carnívoro y un herbívoro tendrías. A mí me sirve, pero... Pero creo que mejor se lo pueden guardar a ustedes para cuando los llame. Como quieras. Si tenés alguna oferta, nos escuchamos. Si no, no. Si están desesperados, díganme su oferta. Y... 400. Eh... ¿Se te cortó? Hola. Hola, hola. Perdón, perdón. ¿Cuántos era, Max? Eh... 400. 400. 400, 400. Oh. Eh. Eh. Está teniendo... Está teniendo problema de comunicación. No sé... Es que es exclusivo. O sea, no creo que puede tener cualquiera. Bueno, sí. Bueno, usen... Bueno, quédenselo ustedes. Entréganlo para la pelea que va a servir mucho. Bueno, está bien, está bien. 250. 250. Oh... Oh... Hola. No hay trato, ¿no? No hay trato. No hay trato. No hay trato. No hay trato. Pero mirá qué lindo que está. Es único. Es único. Pero no viene ni con la montura. ¿Cómo es esto? Mirá las manchitas. Mirá las manchitas. Mirá las manchitas de atrás. Mirá. Mirá lo que hace. Mirá, mirá, mirá. A ver, a ver qué hace. Como todos. Sentíle... No, no. Sentíle el olor. Sentíle el aliento que tiene. No tiene... 200. No tiene... Ninguno tiene este aliento. Ninguno. Este show tiene la puerta abierta. Mirá, mirá. Mirá cómo te sonríe. Dale. Sonríle, papito. Ahí está. Mirá. Bueno, cerramos en... En 200. ¿En 200? Dale. Bueno, me sirve, me sirve. Dale, sirve, sirve. Está bien. No me lo puedo crecer. El lado es este, ¿no? Oh, está mal. A ver. Ahí está, 200. Lo agarro, eh. Agarra y corre. Dale, listo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Trato hecho. Amigo, acabamos de hacer más glories. Bueno, vengan en unos días que van a poder ver el mercado con los precios baratos. Y bueno, no tenías que decir algo o algo así, además de esto, ya está. ¿De negocios? ¿De negocios? ¿De qué? Si, no sé de qué te agarra de negocios que nos querés hacer entrar. O no está terminado. Ah, hacer entrar no. Está en construcción. Ah. ¿Hacer entrar? Mirá, se invitó solo. No, claro, claro. Si, pensábamos que nos iba a hacer un tour por acá, pero todavía no. Un tour está, le falta, le falta. Ah, bueno. Bueno, bueno, bueno. Está bien. Bueno, para la próxima, para la próxima. Está vacío. Sí, sí, para la próxima. Ya tenemos... Bueno, me parece perfecta la misión. Tengan cuidado, armense mucho. Porque en estos días tengo que mandar la carta para todos y no voy a estar regalando, la verdad, que ningún tipo de armamento ni nada. El que no esté... Claro, esto no se puede hacer más de antes, ¿no? Que antes aún podía regalar todo. Ahora... Ya no estamos en esas condiciones. Imagínate que anda haciendo un mercado todo de madera y un troncron que me gustaría tener para... Es que no, es que todavía no existe la piedra. Negrito, no sé de dónde voy a construir algo mejor. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, nos despedimos. Nos estamos despidiendo, ¿eh? Nos vamos a tener que armar bastante, entonces. Para la próxima misión. Sí, sí, por favor. Y a ver si va a hacer una subasta, ¿eh? Que usted organiza la subasta. ¡Oh, sí, sí! Eso estaría bueno. Tengo que mandar la carta. Estamos preparando y construyendo el evento. Muy bien. Sí, sí. Tengo muchas ganas de ver esa subasta llena. Eso sería en el mercado principal, ¿no? En el otro. Sí, esa va a ser... La mayoría van a ser en el mercado principal, pero alguna que otra alguna vez va a cambiar de ubicación. Listo. Bueno, listo. Nos vamos. Muchas gracias. Ahora, a pata, ¿no? No, tenemos los tiras. Los tiras tenemos. Ah, muy bien, muy bien. ¿Eso se ha cambiado? No, no. No, no, no. Increíble, increíble. Increíble. Un rey de nivel 30. Sí, sí, sí. Encima le dijimos que era tameado de la fractura temporal. No, no. Entré con ese tiro. ¡Uy! ¡Los cultivos estos! ¡Qué lindos que están! Qué lindos, ¿no? Ay, no sé si miró que están. Mirá, a mí me querían... Venga, venga, venga acá un segundo. Venga acá un segundo. Venga acá un segundo. Venga, venga. No, ya nos íbamos ahí con los... ¡Upa! ¡Upa! No, dale, volveme a animar. Me costó un huevo a tener esa mierda. Me costó un huevo a tener esa mierda. Él es muy mirón. Le gusta mirar. No me habrá copiado el negocio, ¿no? Lo de los cultivos. ¿Lo de los cultivos? Para nada. Yo tengo el mercado paralelo. Bueno, dale. Bueno, dale. Bueno, vámonos. Nos tenemos al mercado que queda más cerca de todo. Ok, bueno, esperamos un poco acá hasta que estamos, ¿no? A ver. ¿Qué? A ver, estaría bueno ver qué onda... A ver, tenemos 200 vlogs. ¿Qué podemos hacer? No, no. Increíble, increíble, increíble. Increíble. Estoy pensando que... Lo que acabamos de hacer fue increíble. Vamos a comprar ballestas y esas fotos. Ahora sí podemos comprar la ballesta. Ahora sí podemos. No, le acabamos de robar. Y encima que no es fácil robarle a este. No, boludo. Pero aparte para que haya aceptado los 200 vlogs... Esto es un... No pensé que no iba a aceptar nada. Dije, bueno. Bueno, nos metemos más, ¿eh? A ver, tenemos dos opciones elegido. Hacemos la misión. Eh... La carrera o eso. O eso lo dejamos para después. No. Y ahora vamos a ver el mercado y listo. Sí, lo dejamos para después. Ya... Sí, son 12 y 20, así que lo dejamos para después. Ya hicimos bastante contenido. Vamos al mercado. Y al pantano, ¿eh? Estamos acá. Sí. Ya vamos a venir a explorarlo bien. Ya vamos a venir. Sí, sí, sí. Bueno, no me dejes de pelearme. ¿HLNA? ¿HLNA? Ah, pará, porque está la grieta acá. Por eso. Ah, tirás falla temporal. Sí, porque la vez sale... Más el enjambre de insectos, no me lo puedo creer. No, ahí... Ahí rumbié, mirá para el costadito. Vienen. Vienen, eh. No, me fui ya. Me fui, me fui, me fui. Me fui para la zona... Para la zona del mercader. Otra vez. Uff. Acá estamos. Me acuerdo que el mercado a casa llegamos todavía con este becho. Sí. Ahí estamos. Ordenadas bloqueadas. Sí, qué buena onda, boludo. Sacamos 200 glory por el Rex. No hicimos un Rex 200 glory. No hicimos... Sí. O sea, no es hasta qué punto... O sea, sí, es que para mí está bien, eh. O sea, está re bien. Lo cagamos. Lo cagamos, re contra cagado. Pero está bien. Está bien cagado. Y el Bronto ese, tío. Va, pero el Bronto sí, el Bronto lo necesitaba. O sea, el Rex cuando lo estudia se va a dar cuenta que no. Sí, se va a dar cuenta que lo recagamos. Pero bueno, ya es tarde. Ya cuando se da cuenta... Bueno, a ver las tiendas, a ver. Vamos. Vamos a la de armas y compramos dos valles. Sí. Sí. Acá no se puede seguir. Ahora que no somos más pobres... ¿Compro dos vallesas? Sí. Pongo más esta escopeta, o sea. Lo que pasa es que también... Estas armas se van a poder craftear ya a partir de mañana. Sí, no... De hecho, lo estaba pensando. ¿La valleta también? O sea, si... No, no las gastemos. No las gastemos. No las gastemos. Porque si no, no se va a cambiar nada ahora. Por eso. No las gastemos. Y si mañana lo vamos a usar... No, quedemos no, boludo. Porque lo vamos... No las gastemos, no las gastemos. Al pedo. Sí. Es verdad. Al pedo. Hay espadas, pero es... Monturas tenemos... Bueno, ahora no tenemos ninguno. No. Ah, la del teri podríamos ver. Pero la del teri es nivel bajo. Cuando tenemos un teri nivel alto. Un teri nivel alto, claro. Y no sé si hay algo más. A ver, llegó alguien. ¿Quién es? Un castormia. Ah, es el mercader. Hola, hola. Buenas, buenas. Bueno, yo creo que no necesitamos nada más. O sea... Invertir sus loris. Oh, murió el otro. El otro. El otro. Las armadoras de esquina también están caras. Así que... Nada, vamos a esperar. Capaz que... Vamos a borrarlo. Vamos a borrarlo. Vamos a borrarlo. Porque capaz que mañana ya se puede empezar a craftear todo. Sí. Y no tiene sentido pagar 30 loris y se las podemos craftear. O sea, está bien que te da una mejor, pero le van a bajar el precio. Seguramente valga 5 o algo así. Sí, por eso. Sí, por eso. Tenemos ahora... Tenemos que ahorrar la saquita. Ahora vamos por la casa. Igual si querés podemos despedir el video por acá. Porque ahora vamos a mirar a casa. Sí, sí, sí. Si no, la vamos al pie de ahí. Sí, otra vez en la casa no nos va a ganar. Ah, la de cosa. La de cosa. Bueno, la vamos despidiendo mientras avanzamos corriendo. Así. Dale. Lo vamos al horizonte. Bueno, amiguitos, es todo por el día de hoy. La verdad, hemos cumplido todas las metas. Nos faltó lo de la casa, pero lo dejaremos para el próximo capítulo. ¿Sí? Amigo Leska, como siempre. Un placer. Nos vemos en el próximo con más Arcadocs. No se olviden de suscribirse al canal, amigos. Abrazo grande para todos. Abrazo, Leska. Chau. Chau, chau.